Buenos días, hoy te voy a mostrar con bloquear un número de teléfono en Samsung Tab S10 Ultra. Para acceder a la lista negra de nuestro dispositivo, abrimos la aplicación teléfono, luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a ajustes. Luego de aquí seleccionamos bloquear números y luego aquí podemos introducir un número manualmente, seleccionar un número desde recientes o contactos. Vamos a hacerlo manualmente. Entonces introducimos un número aquí y pulsamos añadir. Así ponemos el número en la lista negra y ahora está bloqueado. Si quieres desbloquearlo simplemente lo quitamos de la lista de esta manera y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te entregaré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.